¡Hola a todos! El día... Espera... Eso de ahí arriba... Es un meteorito... Ah no, es una mosca... ¡Ja, ja, ja, ja! Es una mosca... El día de las padres... Todos sabemos cuantas queremos a nuestras mamitas... Son tan geniales... Con superpoderes... Y cariñosas... Y las mamás dinosaurios son similares... Solo que... ¿No todas están extintas? Oh... ¡Diamantito! ¡Diamantito!